Hoy me despido del mundo real, me voy a mudar a mi mente Tengo cosas aún pendientes, no duro lo suficiente extraño Y no quiero que esta sea la despedida En ganas de empezar la vida en otra realidad Tengo ya la cena preparada para ti Las flores que te gustan y besos para repartir Arquitecto de este mundo que es mi mente y te comparto este palacio Encontrarás todo mi amor en cada cuarto Soy ese que te tuvo, te perdió, no se contuvo Y tuvo que crear en su cabeza todo un nuevo mundo En el que tú me quieres y lo intentas nuevamente Si no es la vida real, por lo menos que sea en mi mente Si no puedo tenerte, no voy a hacerte en mi mente Hoy una casa que sirva para que tú vivas aquí para siempre Hoy si no puedo tenerte, no sé cuál será mi suerte Porque todo lo tenías Si tú me querías, soy quien te tuvo y ahora te perdió Da igual cara o cruz Si al final no tengo tus besos y esa luz que iluminan los días Y las noches cuando estabas del brillo que proyectabas A mi vida tú endulzabas y me regalabas paz Un mundo imaginario más real que el ordinario De lo que pase aquí dentro yo controlo el escenario Es una obra de teatro y el amor nuestro vestuario Despertarnos para amarnos y que se repita a diario Yo te quiero y tú me quisiste algún día Vivir solo en mi cabeza puede sonarte utopía No hay nada que perder pues yo ya te perdí en la vida Y construirte una casita aquí en mi mente es la salida Si no puedo tenerte, no voy a hacerte en mi mente Una casa que sirva para que tú vivas aquí para siempre Hoy, si no puedo tenerte, no sé cuál será mi suerte Porque todo lo tenías y tú me querías Soy quien te tuvo y ahora te perdió Soy ese que te tuvo y te perdió No, 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 no Soy ese que te tuvo y te perdió Soy ese que te tuvo Si no es la vida real por lo menos que sea en mi mente No, 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 no Gracias.